Hola, ¿qué tal? Te saluda Rocío Chamochumbi de Haz tu Propiedad. Y te cuento que me encuentro en Pueblo Libre. Hemos adquirido un departamento antes de remate y aquí estamos con nuestro experto amigo Arturo Terrazos, quien nos va a contar esta hazaña. Hola Rocío, estamos en el departamento que hemos adjudicado en una técnica de compra antes de remate judicial. Este departamento ya estaba elevado a la plataforma de remate. Sin embargo, íbamos a negociarlo con mi banco y íbamos bajando el sistema. Así que ya hemos adquirido y todos hemos estado contentos, tanto en la parte del banco, la ex propietaria, y haz tu propiedad divertida en este proyecto, también ha confiado. Así que estamos pronto, ¿sabes? Así es. Todos estamos muy contentos y así como nosotros, tú también puedes invertir en este negocio de remate judicial. Te vamos a invitar a un evento aquí mismo en este departamento para que tú lo conozcas, veas cómo es el proceso y tu inversión pueda ser rentable y aprendas más de esta maravillosa técnica. Así que te esperamos muy pronto. No hay nada más seguro que invertir en bienes raíces. Te esperamos. Te esperamos.